Ah, de repente estoy más cerca de lo que estaba antes Ese estilo de correr parecía raro No sé lo que has hecho, pero deberías hablar con ella Tío, o sea, es mejor que la atrapes y te disculpes Asuérdate de traerla aquí también Sí, bueno, ¿por qué no? Pero ya te ha rechazado que lo sepas Alboj que... ¿Puedo girar la cámara? No, padre Es un poco incómodo este ángulo Macho Y sigamos corriendo de forma aleatoria Esto era súper necesario Pensaba que era más rápido esta escena Vemos, llegó un árbol Ah, mira, el árbol al que estaban visitando las tías Hoy van a visitar Parece como si alguien te estuviera vigilando ¿En serio, Sherlock? ¿De verdad? No me digas Besa a la chica misteriosa Debe ser la que te estaba vigilando Acercarte a ella Esperar y ver qué ocurre Como con un animalico A ver qué hace Estudiemos los patrones de conducta Acercarte a ella O esperar y ver qué pasa Esperar y ver qué pasa Esperemos y veremos qué pasa Ahora estoy segura Te he encontrado Saliendo corriendo de la dirección contraria ¡Buen trabajo! Ah Hemos llegado hasta este nivel ya Nos costó mucho más con Yukaris Tuvimos que descubrir qué le pasó a su padre De cómo murió y todo eso Y venir hasta aquí No me gustan facilonas Te he estado buscando Mi prioridad más alta es estar contigo Vale No ¿Qué? No puedo creer esto ¿Qué está pasando? Ni siquiera le ha dicho nada Actúa de forma extraña, ¿verdad? Aquí está Así que estáis aquí ¿Qué estáis haciendo aquí? Hemos estado buscando por todos lados ¿Qué estáis haciendo en medio del bosque? ¿En vuestros trajes de baño? No tenéis ni idea de lo que... Te hemos sustituido ya Lo siento Hemos tardado poco, lo sé Pero nos cortó el rollo Junpei Y ha vuelto a hacerlo, por cierto ¿Quién es esta? Escuchar Nos hemos encontrado con un problema Tenemos un problema Siento interrumpir vuestras vacaciones Pero tenemos que volver todos a la casa Y prepararnos para la batalla Qué buena forma de escoger las palabras Cuando hay una persona desconocida En esta situación Me gusta tu tacto, Misuru Eso no será necesario Hemos encontrado lo que estábamos buscando ¡Dios mío! Sorpresa para absolutamente nadie ¿Qué quieres decir? Uf, me tenías preocupado No tienes permiso para salir del laboratorio por tu cuenta Y ahora esperemos a llegar hasta la casa para continuar esta conversación Ya estamos Lamento todos los problemas Todo está bajo control ahora Entonces, ¿qué ha ocurrido con capturar el tanque? Oh, eso ya está resuelto Ven aquí, Aegis Vale, vamos a... Esta es Aegis Como podéis ver Es un robot Me... Mujer mecánica Lo que quieras decir Es un robot Vamos a obviar de que se supone que en el juego estamos en 2011 ¿Vale? No, 2009 En 2009 O sea, robots japoneses con inteligencia de persona La forma de hablar, no Honestamente Pero bueno, casi 2009 ¿Vale? No, es absurdo en absoluto Hasta ahora Estábamos en el mundo real Pero de repente Hemos entrado en el país de nunca jamás No sé cuándo ha ocurrido Pero Hasta ahora el juego se desarrollaba En... Más o menos En un sitio más o menos realista De repente Robopilinguis Hemos... Tenemos robopilinguis Vamos a llamarla robopilingui directamente Y ya está Porque para que engañarnos Como podéis ver Es una robopilingui Soy Aegis Mi misión es destruir sombras He sido asignada a SES Efectivo Inmediatamente Nos podéis haber consultado Y no se supone que se había escapado Y no debería estar por aquí suelta Pero es otro tópico más Anime japonés Robots Y robots tías Y robots con inteligencia de persona Se supone Son varios tópicos en uno Aunque se reúnen en uno solo No lo puedo creer Es como si estuviera viva Esto es increíble Es tan mona Pero es un robot No os extraña Anti-shadow weapons Were created 10 years ago To combat Uncontrollable shadows Las armas antisombras Fueron creadas hace 10 años Para combatir A las sombras incontrolables 1999 Estamos hablando Estamos hablando De que robots japoneses Así de avanzados En 1999 Nos llevan años Nos llevan años de ventaja Aegis fue la última en ser creada Y es la única Que todavía Que todavía existe Una arma antisombra Eso significa que ella Sí Y soy capaz de Sí Soy capaz de utilizar La persona Paladion Y además Puedo usar personas Por supuesto Puedo usar personas Personas Son los sentimientos Interiores De la gente Así que un robot Puedo usar una persona No veo por qué No Tampoco Ningún fallo En esa lógica Ha sufrido Grandes daños En combate Y ha permanecido En el laboratorio Desde entonces Todavía no está claro Por qué De repente Se ha reactivado Ella sola Esta mañana No debería Si realmente Es un robot Pero bueno Espero que os llevéis Todos bien Ala Os dejo aquí El marrón Yo me voy Una arma Antisombras Con una voluntad Propia Esto es increíble Más de lo que crees Está creada En 1999 ¿Qué ordenadores había En 1999? ¿Pentium 3? ¿Dos siquiera? Por cierto Cuando nos vimos Antes Parecía como que Le conocías Sí Es muy importante Para mí estar a su lado ¿Por qué no? ¿Por qué no? Somos el protagonista Así que venga Ya descarado Tal vez su Sistema de identificación Este funcionando mal O tal vez todavía Este medio dormida Esto es bastante interesante Es un robot Dormir No Bueno Ya podemos Puedo Preocuparme por esto Más tarde Oh Se me olvidó Deciroslo Podéis participar En un amplio Rango De De actividades De recreo Aquí ¿Por qué me dices tú esto? Si esto es de Yukari Joder De Misuru Ah, tengo opciones Hay una pista de tenis Una piscina Incluso una máquina de karaoke ¿Os importaría escucharme cantar? No Vale A ver si tenemos un tiempo libre Vamos a volver a la playa Con el robot Que se puede corte y circuitar O hemos dejado el robot En la casa Tío Ya es el tercer día De nuestro viaje Qué lástima que tengamos que volver a casa mañana Me quedaría más tiempo si pudiera Pero no puedo quejarme Un montón de cosas wey Pasaron mientras estábamos aquí Como que encontramos un robot del 99 Cuando se reina Tiene que hacer ruidos de estos de router antiguo De Cuando lo encendamos O O el inicio de Windows este De Windows XP Ni siquiera Windows Millenium 95 ¿Cómo puede tener tanta energía? Tuvimos que estar despiertos Anoche Toda la noche A ver si han traído al robot ¿Tenemos una misión en la playa hoy? Sí, ¿por qué no? Nos han dejado ya con el robot así sueltos Fantástico No, no es nada por el estilo Solamente hemos venido aquí a pasarlo bien Es verdad, había Windows 98 Es cierto, había 95, 98 Millennium Y luego ya XP Entiendo lo que significa Pasarlo bien Aigis Por supuesto La recreación es el refresco de la mente y el cuerpo de uno Gracias diccionario Gracias En carta Estamos Es el diccionario Fantástico Buena descripción Ni siquiera Wikipedia La encarta todavía Exacto Wow Sabes un montón de nosotros los humanos Vamos a tomar un último remojo antes de irnos Venga Demos un último remojo antes de irnos Oh, estoy segura de que es a prueba de agua Y lo has deducido por... ¿Qué pasa Aigis? Lo mejor sería que todos participamos en esta actividad juntos Una actividad en la que solo una persona consigue disfrute No es la mejor manera de pasarlo bien Gracias policía de la diversión Lo tendré en cuenta para la próxima vez Tenemos que hacerlo Si no te lo pasas bien Lo estás pasando bien aunque haya mucha gente Eh robot Contéptame esto Eh, por qué no Deberíamos irnos a ellos Vale Fantástico ¿Y nosotros vamos a sacar la mano a los bolsillos alguna vez? Estoy disfrutando de eso precisamente estábamos hablando De que no disfrutamos bien No nos lo pasamos bien Bien Nos lo pasamos bien Mal Según el robot No nada en particular Hemos estado bastante ocupados durante nuestra estancia aquí Pero parece como si por fin nos pudiéramos relajar un poco hoy Eh, aquí Kiko-san, venga Es tu turno ¿De qué? Porque está fuera de plan No lo sé ¿Mi turno? ¿Qué están haciendo? Me alegro que todo el mundo se esté pasando tan bien Ya os he dicho A la hora que saldrá el barco Mañana, ¿verdad? Me gustaría llegar temprano al puerto Así que no lleguéis tarde Vale, se lo haré saber a todo el mundo Hasta entonces Disfrutad de vuestro último día de vacaciones Fantástico No sabía que vamos a ir a una botella La debería de llevar en el bolsillo Una voz misteriosa suena en tu cabeza Te lo estás pasando cojonudo Ahora eres más guay Podemos hacer mejores personas Del... Inútil Del idiota Del ignorante Enlace social de 6 Ya ha llegado a nivel 5 ¡Guau! ¡Qué rápido! No recuerdo el nivel 4 El poder para crear personas del ignorante este O como sea Ha crecido Ni siquiera hemos ido al agua Hemos pasado de la sugerencia del robot De pasarlo bien Y hemos decidido no pasarlo bien Anda, hola Por la noche ¡Oh, mierda! Son ellos ¿Qué decir esos tres? ¡Guau! Son aterradores Dan miedo Son raros Más que otra cosa ¡Cárate! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Ey! El trío Calavera ¿Cómo os va? ¿Jesucristo? ¡Ey! ¡Ey! ¿Por qué siempre se alejan y corren cuando me acerco? Porque creo que son satanistas o algo No lo sé Te tienen alergia a Jesucristo Son como ratas de... De alcantarilla Como ratas de callejón Me... No me preocupa Vamos O no lo sé Más bien ¡Gin! ¡Dale las cápsulas! Eso es una granada Gracias ¿Por qué tienes una granada en la mano? ¿Y por qué es definitivamente una granada y no cápsulas? ¡Gracias! Sigue siendo una granada Te pagaré lo mismo que... ¡Espera! Esta vez la información será suficiente Tus compañeros han estado ocupados últimamente Me refiero a las actividades cuando la noche está llena Y han pasado una gran cantidad de tiempo en la torre también ¿Por qué están haciendo todo esto ellos? No he pasado tanto tiempo He ido literalmente las menos veces que he podido Tú lo sabes, ¿no es cierto? Pero no quieres decirnoslo ¿Es porque son tus amigos? ¿Es porque son tus amigos? No, no tengo nada que ver con ellos No, no tengo nada que ver con ellos Entonces, dínoslo No conozco los detalles, pero Supuestamente si destruyes todas esas criaturas Entonces la torre desaparecerá Y con ella la hora oscura ¿Qué es decir? ¿Intentan eliminar la hora oscura? Sí, ¿por qué? ¿Por qué harían algo así con el poder que tienen? ¿Intentan destruir la torre de la desesperación o de la muerte o de la...? Sí ¿Por qué no? ¿También? ¿Intentan destruir la torre también? Tenías que llamar la atención sobre ese aspecto La torre de... Sería como la caída Sería como la muerte, básicamente ¿Quién no querría eliminar esa maldita torre? ¡Cuidado, Takaya! Tranquilo, Takaya Sí, sí Adiós, Takaya, supongo que te llamas, Jesucristo No puedo volver No después de lo que ocurrió Tío, estoy derrotado Parece que tardamos muchísimo en volver Sí, fue un viaje cansado Por favor, descansa para estar listo para la siguiente operación Pero hay tiempo para operación, no hace falta Sí, sí No tengo ningún plan para las vacaciones de verano Así que podemos luchar con las sombras tanto como quieras Wow, tienes que estar realmente aburrido Cállate, Yucatán Vale Lo que sea Sí, sí, lo que sea Pero quiero guardar Dejarme guardar Solo tenemos que derrotar a las últimas seis Y todo habrá acabado Casi parecería como si estuviéramos a la mitad del juego, eh No Los perdidos mejorarán Y todo volverá a la normalidad, ¿verdad? Lo que tú digas Por eso tenemos que intentarlo lo mejor que podamos Bien, ¿puedo guardar ya? Gracias Tal vez hablaremos antes con el robot Solo por curiosidad ¿Cómo te estás acoplando? ¿Qué tal te va la movida? ¿Estás unido a las operaciones ya? Deberíamos ir a Tartarus para comprobarlo Estas son tus... Tu cuarto de carga O vamos, tu... Sí, sí, el cuarto de carga Bien, estaré a tu lado en todo momento Parece que está lejos de pasar Como si fuera una humana No sé qué interés específico tenemos en hacer que pase como una humana Vale, pero bueno Parece que es incapaz de entender los sentimientos ordinarios Y las conversaciones normales por el momento Si fuera capaz de hacer eso Tal vez serías capaz de crear un vínculo con ella Es un robot Robot Creo que hay una parte que no hubiese entendido esta situación Es robot Es un putnetero robot Está el chiquillo ya en la habitación A lo mejor ya está Voy a hablar con él También Pero vamos, voy a guardar ya Y lo vamos a dejar ya mismo Inmediatamente Práctica ¿Dónde está el chiquillo? ¿Dónde lo has secuestrado? Estaba sentado aquí en la mesa y no lo he visto No A lo mejor no ha venido todavía con nosotros Se supone que iba a pasar el verano aquí Pero técnicamente ya es verano O todavía hay que esperar la semana de vacaciones esta para que venga Sea como fuera ¿Cómo te va... Ikutsuki? Ikutsuki, como te llames Algo que quieras saber sobre Aegis Esto a lo mejor lo haré el próximo día Porque no me acordaré de nada Pero bueno ¿Qué hay de los otros? ¿Dónde están los otros? Las otras robots, supongo Supongo que te refieres a las otras armas antisombras Supongo que muchas fueron... Bueno Muchas fueron creadas Podrías decir que son las hermanas de Aegis Porque... No sé Porque me extraño Son todo tías Efectivamente Sin embargo Todas fueron destruidas hace 10 años en el incidente Aegis ha estado bastante sola desde entonces Es un robot, no le importa Vale ¿Algo más? ¿Por qué tiene forma humana y por qué forma de tía específicamente? ¿Por qué forma de tía menor de edad específicamente? Las personas son creadas con mentes humanas Literalmente le metéis el cerebro en Frank Frankenstein o... Así que el plan era poner una mente humana dentro de una sombra... De una arma antisombras ¿Cómo que una mente humana? ¿Me explicas un poco más cómo funciona eso? Creo que es la parte importante de esta conversación Y es la que estás pasando por alto La única dificultad real era la forma en la que la persona debería tomar Si la forma del arma fuera un tanque, por ejemplo La mente del arma no se reconocería a sí mismo como un tanque Sin embargo un tanque no es una cosa viva Así que era crucial para que la mente de una entidad no viva Esto es crucial, ¿sabes? Porque la mente de una entidad no viva no procesaría los sentimientos, los pensamientos humanos correctamente Así que no funcionaría de forma adecuada Y pronto se corrompería Sin embargo, una mente dentro de un cuerpo que se parezca a un cuerpo humano Se reconocería a sí misma como una humana Salvo que es definitivamente un robot y se reconocería como un robot Entonces dejándole adaptarse a los pensamientos humanos Por lo tanto, Aegis y sus hermanas fueron construidas con forma humana No, con forma de chica adolescente bastante claramente menor de edad Algo que quieras saber más ¿Cómo es que me conoce? No lo sé Tal vez sea un error en su reconocimiento humano En su programación de reconocimiento humano Sin embargo, no hay nada por lo que preocuparse Vale Y no, no me quiero saber nada Fantástico Bien, vamos a dejarlo ya Y ya el próximo día a lo mejor la vemos en combate o algo Por probarla simplemente Pero Ya veremos a quién ponemos en el equipo ¿Vale? Porque en lo que a mí respecta Aegis Se puede ir a tomar por culo No sé vosotros Pero a mí el tópico del robot con sentimientos humanos Me suda bastante las pelotas Podemos ir a cagar para terminarmos Cagar Pero A mí el tópico del robot Que de repente tiene Porque de repente tendrá sentimientos humanos Esto ni siquiera es un spoiler Eventualmente Además que lo han spoileado el propio juego ya Parece que no puedes todavía tener un enlace social con ella Porque no entiende a los humanos Bla, bla, bla En mi opinión Y al contrario que todo el mundo Probablemente Aegis le pueden dar por el culo No es un tópico que Es que es Dios santo No puede ser más predecible Eventualmente Eventualmente tendrá sentimientos humanos Y todo el mundo se cagará la pata abajo Porque es un puto robot con sentimientos humanos Dios Como todos los putos robots con sentimientos humanos De todas las putas series japonesas Son todas igual Todas igual No sé El tópico este Es uno de los que menos soporto O sea Tengo poco Soporte para muchos de los tópicos Estos típicos anime japonescos Pero wow Esto Pero es que además Es que El personaje de Aegis Es que no me pega Es un puto robot Creado en 1999 ¿De qué me estás hablando? Un robot De 1999 Con sentimientos humanos Y que eventualmente Se hará pasar por humano Porque nadie podrá distinguir De que es un humano O no es un humano Cuando es Buah Es un robot del 99 Que puede usar personas Porque tiene sentimientos Súper complejos Porque es un robot del 99 No No Especialmente no Es probablemente El Personaje que menos me gusta De este juego Pero bueno Ea Y mira que Yukai No tiene personalidad ninguna Pero es que la otra Literalmente es un robot No puede tener personalidad Es un robot Ea Lo dejamos aquí Y La semana que viene más Hemos tardado mucho más De lo que quería Así que Pero es que quería hacer Todo el verano de una Y ya está Pero bueno Usa MS2 el robot Nada Tiene que usar Windows 95 O 98 Por lo menos Tecnología punta Cojones A lo mejor tiene una beta De Windows Millennium Que es lo peor que puede pasar Vamos a imaginar Que el robot Tiene Windows Millennium Para coger lo más avanzado Que había en esa época Una beta No había salido todavía Windows Millennium Todo el mundo sabe Que Windows Millennium Fue uno de los mejores Windows del mundo Y le gusta a todo el mundo Vamos a suponer que sí Que es lo peor que puede pasar Pero bueno Que le den Lo dejamos aquí Nos vemos La semana que viene Con más personas Y entre medias Ya veremos si hacemos más Leyes de otras cosas Esperamos que sí Pero bueno Hasta la semana que viene Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!